En busca de exponer los atractivos del Paraguay para la inversión extranjera, el jefe de Estado Horacio Cartes viajó con destino en la República de China-Taiwán. El vicepresidente Juan Afara interina la jefatura del Poder Ejecutivo ante la ausencia de Cartes, cuyo retorno está anunciado para el 11 de octubre. El miércoles a las 10 horas está confirmada la reunión con el presidente de la República de China en Taiwán y a las 11.30 está previsto el encuentro con el Congreso de ese país. Para este jueves figura la agenda que Cartes y sus ministros participen del seminario sobre oportunidades de comercio e inversión en el Paraguay. En esta reunión, el presidente de la República dará un mensaje y el ministro de Industria hará una breve presentación del Paraguay y sus potencialidades, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores hablará sobre las relaciones del país con la región y el mundo. Participará además de la celebración de la fiesta nacional de doble 10. El presidente Cartes ha realizado ya varias visitas al exterior con el mismo objetivo.